Hace unos días una señora joven, muchachona de 37 años de edad, todas las de treinta y tantos le hicieron así como que, bueno, enviudó por la impertinencia y la falta de concentración de su esposo al ir manejando bajo los efectos del alcohol y por si fuera poco, manejando y simultáneamente ir leyendo sus mensajes de WhatsApp en su celular. Bueno, ella quedó con lesiones en su columna vertebral que requieren reposo por más de tres meses y posteriormente una rehabilitación por tiempo indefinido. Bueno, al cuestionarle por qué no manejó ella, su respuesta fue determinante. Doctor, siempre me decía que él estaba en óptimas condiciones, que él no estaba borracho. Bueno, esa terquedad le costó la vida y las lesiones graves a su esposa que por poco dejan en la orfandad a tres pequeñitos. ¿Cuál es la solución? A ver, yo pregunto. Enfatizar en la cultura a través de programas permanentes del respeto a los demás, elevar las multas y castigos a quienes manejan bajo el influjo del alcohol o castigar duramente a quienes manejan y utilizan el celular, lo cual usted sabe que es muy difícil de detectar. ¿Por qué no vemos estas cifras en países del primer mundo? A ver, ¿por qué? Simplemente porque en esos países a quien maneja velocidades mayores del límite o alcoholizados los multan, pero multas elevadísimas, y pagan también con cárcel. Y además les quita la licencia por no sé por cuánto tiempo. Pero como siempre, nuestro amado México, la impunidad y la corrupción se hace presente, pues muchos que ocasionaron accidentes y enlutaron a familias donde están circulando igual, tomando igual y les vale un sorbete. Como lo que anteriormente dije, usted sabe que tristemente eso ocurre solamente en ciertos países y ojalá tomemos conciencia. Padres de familia, no se trata de darles permiso a que vayan al antro, sino cómo regresan y analizar a sus hijos, cómo llegaron. Y si aparte están manejando, ¿usted cree que eso es buen ejemplo para el futuro? ¿Que ellos pueden llegar a sembrar algo bueno y positivo? Yo creo que el arrepentimiento es tremendo, ¿no cree usted? Ánimo, hasta la próxima.